Muy buenas a todos. Soy vuestro anfitrión Carpe Diem y esto no es un podcast. Bueno, hoy quiero hablaros de Telegram. De Telegram y de privacidad. Y también de Calix OS, ya que hablamos de privacidad. Bueno, yo utilizaba un Pixel 4a donde tenía instalado Calix y ahora este Black Friday lo he cambiado por un Pixel 6a. Básicamente un móvil muy similar pero con mejor batería y mejor funcionalidades. Y bueno, le he instalado Calix OS, que es el sistema operativo que ya utilizaba en el Pixel 4a. Grabé un vídeo del proceso de instalación y mi objetivo era ponerlo como fondo de este vídeo en el canal de YouTube. Pero se me borró. Tuve que reinstalar la partición de Linux que he cambiado en Devore. Y bueno, pues lo he perdido. He perdido el vídeo que había grabado. Así que no os lo puedo enseñar. Pero bueno, basta decir que el proceso consistió simplemente en conectar el móvil por USB al ordenador. Ejecutar un script en Linux, que también está disponible en Windows. Y después seguir las instrucciones de la pantalla, que era básicamente darle Enter. Esperar a que actualizara, a que instalara la ROM. Te pedía que luego le cambiaras el bootloader, lo activaras y luego lo desactivaras. Y ya está. Y terminaba el proceso. El proceso total fueron 6 minutos de reloj. Y es terriblemente sencillo. Entonces tenía pensado ponerlo de fondo, pero no puede ser. Quedaos con mi palabra de que el proceso fueron 6 minutos. No 6 minutos 40, 6 minutos. Y la verdad es que te queda un móvil tremendamente estable y sin Google. Porque CalyxOS es básicamente un sistema operativo Android base, en el cual se ha quitado todas las funciones de Google. Por lo tanto, nos ofrece más privacidad. Y además de esto, pues ciertas funciones que no tiene Android de base. Porque, bueno, las historias de siempre, ya sabéis. Google está empezando a restringir también la funcionalidad de los dispositivos. Porque asume que el usuario es idiota. En fin. Al margen de esto, quería comentaros también una cosa sobre Telegram. Como sabéis, nosotros hemos abandonado Telegram. Pues, mira, el objetivo, o sea, el motivo por el cual abandonamos Telegram fue básicamente porque lo hicimos antes de los nuevos hilos que ahora hay. Nos hemos ido a Discord, donde los hilos estaban ya, o sea, los subgrupos estaban ya implementados. Y, sinceramente, Discord está mucho más maduro que Telegram. Pero ahora Telegram ha adoptado lo de los subgrupos. A pesar de ello, el motivo por el cual nos fuimos no fue solamente ese. Una lacra que tiene Telegram son los bots. Porque yo, sinceramente, como administrador, estoy en varios grupos y estoy harto de banear bots. Yo, el día que, cuando estaba en un raid, el día que no baneaba cinco bots, no baneaba ninguno. Es un asedio constante. Y los bots estos se saltan los captchas. Así que no digan, no, Heroes, es que ponle un captcha es igual. Porque estos bots están manejados por personas que ejecutan los captchas. Luego se saltan todos los captchas. Todos, todos, ¿vale? Todos. Y es una cosa que está incontrolable. Y Telegram tiene que empezar a plantearse arreglar ese tema antes de que les explote en la cara. Porque está muy bien que el app de Telegram permita todo lo que permite hacer. Pero también permite hacer spam de una forma brutal. Y eso lo tienen que empezar a controlar. Pero no, están más ocupados en otra cosa. Como, por ejemplo, en ganar dinero. Yo no tengo nada en contra de que Telegram monetice. No tengo nada en contra de que ningún software monetice. Pero lo que no puede ser es lo que Telegram está empezando a hacer. Porque empezó, a la chita callando, pues poniendo como funciones premium, pues que si los stickers, que si los iconos, emojis y estas historias, ¿vale? Y eso me parece perfecto. Me parece que es una forma genial de monetizar una plataforma de comunicaciones. El dar beneficios, digamos, estéticos. Me parece súper correcto. Pero a mí me empezaron a saltar las alarmas cuando en una de las primeras actualizaciones que hicieron pusieron una opción de privacidad específica para los usuarios de pago. Que en este caso es igual que puedes elegir de forma normal quién te puede meter o no meter en grupos. Que puedes poner que cualquiera te meta en grupos o que solo tus contactos o que nadie pueda meterte en grupos. Hicieron lo mismo para los audios de voz. Pero solo para las funciones. O sea, esta función solo está disponible para los usuarios premium. Es decir, los usuarios premium, como opción de privacidad, pueden decidir si quieren que los contactos, todos o nadie, te manden audios, mensajes de voz. Y esto ya es una función de privacidad que es de pago. Y a mí en este momento, en este momento, a mí ya me empezó a oler bastante mal. Si empiezan a poner funciones de privacidad de pago, pues yo qué queréis que os diga, pero la cosa a mí ya me empezó a pintar mal. Bueno, pues poco tiempo después empezó a saltar la liebre con la blockchain, por supuesto, cómo no. Telegram, supongo que estáis al tanto, pero si no os lo digo, Telegram ha reservado, digamos, le ha quitado a los usuarios que tenían nombres de usuario, el arroba, ¿vale? El arroba y el nombre. Bueno, pues ha, digamos, confiscado los que él considera que son cortos y descriptivos, es decir, básicamente los que puede vender, como por ejemplo, Visa, arroba Visa, arroba Admin, arroba, ¿vale? Pues yo qué sé, arroba Europe, este tipo de cosas. Estos nombres los ha retirado a los usuarios que lo tenían, los ha reservado y los están poniendo a la venta. ¿Por qué? Bueno, pues para ganar dinero. Pero esto, ¿qué es lo que está produciendo? Pues está produciendo un mercado de reventa, por supuesto. Bienvenidos a la especulación, compañeros. Ahora puedes comprar y especular con nombres de usuarios de Telegram. Esto a mí me parece terrible. La plataforma que utilizan es una plataforma propia, Fragment, con una moneda que es la Tonecoin, que actualmente está a 2,40 euros y algo me parece, 2,42, 2,45, una cosa así, ¿vale? Pero ya no estamos hablando de funciones cosméticas, estamos hablando de que Telegram está empezando a cobrar por ciertos nombres y en cualquier momento te los puede retirar, como ha hecho. Y si pasado mañana decide quitarnos arroba Unraid ES o arroba Unraid y ponerlo a la venta, pues yo qué queréis que os diga. No me parece justo, no me parece adecuado y no me parece que el nombre de usuario sea una cosa con la cual haya que comerciar. Opinión mía. ¿Por cuánto se están vendiendo? Pues vamos a echar un vistazo. Vamos a intentar entrar en Fragment y vamos a mirar. Vale, pues tenemos, por ejemplo, que arroba Advisor está ahora mismo en subasta por 200.000 Tonecoins, es decir, aproximadamente unos 513.000 euros. Arroba Visa por unos 400.000 euros. Sí, arroba Asia ahora mismo está en 86.000 Tonecoins que son 222.999 dólares. Esto es el Telegram que estamos creando, ¿no? A mí personalmente me parece terrible. Esto me parece fatal, pero es que peor me parece lo que han hecho en la última actualización, los famosos números de teléfono. Ahora Telegram, en aras de combatir el spam y los bots, guiño, guiño, codo, codo, ha decidido que va a poner a la venta números de teléfono virtuales que no están unidos a una tarjeta SIM, pero que ellos lo aceptan como número de teléfono. Son números que empiezan por el prefijo 888 y los puedes comprar en su plataforma mediante Tonecoins. De nuevo, una criptomoneda, ¿vale? Blockchain. Y ellos te dicen, de esta forma puedes comprar números de teléfono anónimos y así tener privacidad. Esto te ayudará a luchar contra tu gobierno que puede intentar rastrearte a partir del número de teléfono. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿vale? En primer lugar, mi número de teléfono no es visible en Telegram. Si mi número de teléfono es visible en Telegram es porque Telegram se lo da a mi gobierno o a quien se lo pida. Ese es el punto número uno. Quizás lo que tendrían que plantearse es eso. Punto número dos. Hay formas de hacer esto sin monetizar, por supuesto, pero eso no lo valoran. Punto número tres. Todavía se pueden seguir comprando en muchas partes del mundo, cada vez menos, por desgracia, tarjetas de prepago que no están ligadas a un DNI. Por ejemplo, en España, tú no puedes comprar ninguna tarjeta de teléfono, ningún número de teléfono, si no está ligado a un documento de identidad. Y en otros muchos países de Europa tampoco. Pero en otros países de Europa y en muchos países de fuera de Europa sí que se puede hacer. Por lo tanto, es tan sencillo como comprar una de esas tarjetas de prepago con una cantidad mínima de dinero y utilizarla para registrarte en Telegram. Eso es anónimo, sobre todo si no lo pagas con tu tarjeta de crédito, si utilizas otros sistemas de pago. Ahí sí que no hay forma de seguirte. Pero bueno, el ToneCoin este debe ser seguro, ¿verdad? Porque es una criptomoneda. Esto es totalmente anónimo. Y además debe ser barato, ¿no? Sí. Mira, ahora mismo comprar un teléfono... A ver, en este momento comprar un teléfono aleatorio cuesta 58 ToneCoins, ¿vale? Eso son 140 euros. Comprar un número de teléfono privado, anónimo, ¿vale? Virtual, para poder utilizar Telegram. Y este precio aumenta en un ToneCoin cada tres horas hasta que se establezca en 99 ToneCoins, ¿vale? Porque si te fijas, si tú te miras en los FAQs, los Frequently Asked Questions de Fragment, te dice, ¿se aumentará el precio de números anónimos? Y la respuesta es, a partir del número del día 13 de diciembre, el precio de los números aleatorios y de la puja mínima para nuevas pujas se aumentará en un ToneCoin cada tres horas hasta que alcance 99 ToneCoins, en cuyo punto esos números se eliminarán de la venta. Esto quiere decir que tienes que pagar hasta 99 ToneCoins, que son 240 euros, por un número de teléfono virtual. ¡Wow, Telegram! Estoy encantado. Gracias. Al menos es totalmente anónimo. Bueno, los que trabajáis con criptos o sabéis algo de criptos, sabréis que la normativa europea obliga a que todas las cuentas de criptomonedas en las wallets estén identificadas y las blockchain, o sea, los intercambios de blockchain son totalmente públicos. Es decir, realmente, con la normativa europea. Otra cosa es que las carteras, que los wallets fueran totalmente anónimos, como eran hasta hace nada de tiempo, ¿vale? Pero, porque tú podías tener X bitcoins en tu cuenta, en tu wallet, y eso es un número, la wallet es un número, ¿vale? No estaba asociado a ningún nombre, no estaba asociado a ningún nombre. Y luego, tú hacías transferencias. Entonces, eso, las transferencias, toda la blockchain es pública, se puede ver, pero tú puedes ver que la cuenta A ha hecho una transferencia a la cuenta B, pero no sabes quién es la cuenta A y quién es la cuenta B. ¿Qué es lo que pasa? Pues que para evitar el blanqueo de dinero, la historia de siempre, ¿vale? Que no niego que haya blanqueo de dinero con bitcoins, bueno, con criptomonedas, como lo hay con moneda fiat, exactamente igual. Pero, con esta excusa, pues en Europa es obligatorio que para abrirte una cuenta en cualquier wallet, tú tienes que identificarte con DNI y todas las transferencias de banco a wallet están automáticamente notificadas a Hacienda, ¿vale? ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que es más fácil identificarte con uno de estos números de teléfono privados que sin ellos, porque las transferencias son públicas, porque al fin y al cabo no deja de ser una blockchain y eso es de acceso público y se ve cuál es la wallet que ha hecho la transferencia, pero es que la wallet a día de hoy está identificada porque tu cartera está vinculada a ti con un DNI, si no, no puedes abrirla, si no, no puedes operar. Los que habéis trabajado con criptomonedas sabéis que si teníais alguna cartera os la han bloqueado si no os identificáis, no podéis sacar ni meter y lo mismo todos los bancos cuando tú haces una transferencia desde tu cuenta bancaria a una wallet automáticamente eso se notifica y ya se sabe cuál es tu cartera. Luego esto de privacidad más bien entre poco y nada. No sé, a mí me da la impresión de que Telegram está empezando a escudarse en la privacidad como una mera excusa para ganar dinero, además los precios a los que se están moviendo tanto los números de teléfono como los nombres de usuarios son ridículos y pues yo auguro una caída en picado un descenso en picado de la privacidad y de la usabilidad de la plataforma. Lo que quieren está claro es ganar dinero yo lo entiendo y no veo mal que ganen dinero pero las monetizaciones agresivas nunca 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 acaban bien y a día de hoy pues yo ya no confío en Telegram como una plataforma privada como una plataforma de privacidad personalmente no es que antes fuera el hecho ya de que fuera rusa ya ponen muy en duda su privacidad pero ahora yo para mí lo tengo clarísimo pues nada chicos esto ha sido todo perdonad este rollo pero es una reflexión que quería hacer sin más os dejo y os deseo muy felices fiestas a todos un saludo y nos vemos en el próximo no podcast